Muy buenas tardes, les saludo a Marilyn Rivas. Bienvenidos al presente de base informativa en directo. De inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas. La presencia de todas y todos. Bienvenidos a esta hora desde el Salón Bicentenario del Hotel Benetur Alba Caracas a propósito entonces de una reunión de trabajo como parte de lo que es el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del primer vicepresidente de esta organización política, Diosdado Cabello Rondón. Adelante. Carina Asunción Mira, del Partido Patria Grande de Argentina, Florencia Catalani, del Partido Comunista de Brasil, José Divanilton Pereira da Silva, del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, José Dávalo y Mónica Delgado de Colombia, presente, del Partido Poder Ciudadano Piedad Córdoba, de Colombia, del Partido Comunista de Colombia, Carlos Molinares, presente, del Partido del Trabajo de la República, de la República, de la representante y además contamos con la presencia de nuestro querido amigo embajador de la República Popular Democrática de Corea en Venezuela, el compañero Riz Sun Gil y el señor Hanson Good del Partido del Trabajo. También tenemos de nuestra querida hermana Cuba, al compañero José Balaguer y a Ulises Gilarte, presente siempre, nuestro cariño, nuestro reconocimiento, Luis García Trujillo y Vladimir Falcón, presentes, de Chile, del Partido País Progresistas, Camilo Lagos Miranda, del Partido Socialista, del Movimiento Socialismo Allendista, Pablo Sepúlveda, presente con nosotros, del Partido Comunista de China, el señor Li Barón, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde El Salvador, Santiago Flores, nos acompaña, del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, Susi Carla Barbosa, presente, de Guatemala, el Partido Convergencia, Pablo Monsanto y Jorge Soto, de Mozambique, el Frente de Liberación de Mozambique, el camarada José Magode, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de nuestra querida Nicaragua, Carlos Fonseca, aquí presente con nosotros, del País Vasco, el Movimiento Sortú Urco Ariaxa, presente, de Palestina, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Mouaz Moussa y Yihad Yusek, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Isaac Curi, del Movimiento Nacional de Liberación de Palestina, James Caraga, bienvenidos, camaradas, gracias por estar aquí, desde Panamá, Frente Amplio por la Democracia, Fernando Cebamanos y Ronaldo Ortiz, del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, José de la Rosa Castillo, desde Paraguay, el Partido Convergencia Socialista, Frente Guazú, Ernesto Benítez, gracias camarada, desde Portugal, Partido Comunista Portugués, Albano Núñez, desde el Perú, el Partido Perú Libre, William Chávez Alcántara, desde República Dominicana, el Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía, Marta Pérez, Manuel Celestino, y el Pidio Núñez y Fernando Chávez Molié, gracias por estar aquí, hermano, del Frente Polisario de la República Árabe, el Salahawi, Mohamed Salen Dajá, presente, del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, Yosek Nozzi, presente con nosotros, les agradecemos su presencia, en esta hermosa actividad, muy hermosa actividad, en verdad, muy hermosa, yo ofrezco hoy, disculpas a los compañeros de Bolívar y Amazonas, que se me perdieron entre ayer y hoy, yo nunca pude ir a esa mesa, pero mi cariño y mi saludo a todos ustedes, pasamos ayer por todas las mesas, entre ayer y hoy, qué hermosas conclusiones, qué extraordinario espíritu unitario, de la Fuerza Revolucionaria, y yo debo hoy, recordar de dónde venimos nosotros, de dónde venimos nosotros, del Movimiento Quinta República, por allá en el año 2003, hicimos un congreso en el Poliedro, y Dios, qué desastre, los grupos, los sectores, inclusive el primer congreso fundacional de nuestro partido, hubo que operar políticamente, para evitar divisiones tempranas, a pesar que la convocatoria la hizo el líder de nuestra revolución, y se sumaron allí algunos compañeros de movimientos políticos, fue una tormenta esa primera convocatoria al congreso fundacional, después el compañero presidente convocó, convocó al primer congreso extraordinario, extraordinario por qué, porque tenía que hacer los estatutos de nuestro partido, ese congreso extraordinario, ellos mismos se constituyeron luego, en el segundo congreso ordinario del partido, muy dura también, extremadamente dura por los distintos sectores, bloques, facciones, diríamos nosotros, de quienes querían imponerse allí, inclusive por encima del comandante Hugo Chávez, fue un camino, ha sido un camino muy duro, perdíamos nosotros al comandante Chávez en el 2013, y nuestros estatutos del partido, nos decían que debíamos tener congreso del partido en el año 2014, y con nuestro dolor, nos fuimos a ese congreso, bueno, y obró un milagro, del comandante Chávez, no hubo ni una sola discusión, ni un solo grupo, todos nos constituimos en un solo bloque, en el año 2014, fue una cosa extraordinaria, no hubo ningún tipo de disenso importante, yo creo que no hacía falta perder a nuestro comandante para entender la necesidad de la unidad, pero esa misma necesidad obliga, y habíamos perdido al comandante Chávez, que era nuestro paraguas, nuestro pararrayo, y entendimos entonces que teníamos que entreprotegernos, nosotros, no en lo individual, sino en el colectivo, un hermoso congreso, que terminamos allá en el cuartel de la montaña, en homenaje al comandante Chávez, y en ese tercer congreso, la plenaria decidió nombrar como presidente del partido, al compañero presidente Nicolás Maduro, la plenaria del tercer congreso, el presidente del partido, era nuestro comandante Hugo Chávez, momento de la partida del comandante, nosotros nos quedamos sin presidente del partido, de la asamblea, o este congreso, ese congreso, el cuarto congreso, el tercer congreso, autorizó el nombramiento del compañero presidente Nicolás Maduro, como presidente de nuestro partido, y bueno, vamos ahora al cuarto congreso, convocado también en momentos de, muy duros, una guerra contra nuestro país, no es cualquier enemigo, es el imperialismo, nuestro enemigo, y así debemos identificarlo, tenerlo plenamente identificado, es el imperialismo, y este congreso debe dejar muy claro, que el enemigo, de la revolución bolivariana, es el imperialismo norteamericano, son ellos los que dirigen, y eso debe entonces resaltar nuestra condición antiimperialista, que quede muy claro, nuestra condición antiimperialista, pero estamos haciendo una revolución, nosotros estamos haciendo una revolución, y que espera la derecha, de este cuarto congreso, ¿saben que espera? que aquí salgamos divididos, fracturados, con fisuras, con sectores, y como eso es lo que quiere la derecha, nosotros no le vamos a dar, el gusto a la derecha, y de aquí saldremos, más unidos, más fusionados, más fortalecidos, cada día, más chavistas saldremos de este congreso. No es fácil, no es fácil hacer una revolución, como la estamos haciendo nosotros, y la comenzamos, nosotros nos alzamos un 4 de febrero, algunos compañeros están aquí presentes, tomamos la vía de las armas, porque no había otra opción, así como los hermanos, como Soto Roja, como Julio, como David, Mareli, María, antes habían tomado el camino, las armas, porque no tenían otra opción, no había opciones, para la juventud de Venezuela, y así ocurrió, el 27 de febrero del año 89, aquí en Venezuela, el pueblo salió a la calle a protestar, porque no había opciones, para el pueblo, no era escuchado, hasta que llegó el comandante Chávez, es una revolución, mucho más difícil, porque tenemos que vencer, y también convencer, a quienes van a votar por nosotros, por la vía electoral, eso, a veces nos retarda, muchas de las decisiones que debemos tomar, aquí lo que hemos escuchado de estas propuestas, extraordinario, pues es el poder creador del pueblo, pero esto no son las propuestas finales, esto es solo una propuesta, del cierre de la primera etapa, ahora nuestros compañeros, y compañeras, están obligados, a irse hasta el último rincón de Venezuela, a discutir esas propuestas, con quienes los nombraron ustedes, y los escogieron para estar aquí, y traer de allá para acá, esa alimentación extraordinaria, de nuestro pueblo, alimentación, tenemos un mes pues, para nosotros recoger todo esto, en un gran documento final, pero que bonito avance, hemos tenido nosotros, en el día de hoy, y aquí uno ha escuchado, propuestas, repetidas, en casi todas las mesas, que tienen que ser discutidas, y debatidas en, allá, casi todas, las vicepresidencias de los sectores, no escucho, vicepresidencias de los sectores, están tocando la puerta, vicepresidente de los sectores, Paridad, está tocando las puertas, que vaya a la discusión, yo estoy seguro, María, Blanca, Gladys, que este partido, siendo feminista, no le va a negar, nada, absolutamente, a la mujer revolucionaria, nada, puede negarla, no tengo dudas de eso, en la medida, que se fortalezcan las mujeres, nosotros saldremos, también fortalecidos, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, pero, ustedes saben pues que, ustedes, todos nos debemos, a un colectivo, que está más allá, a un colectivo, que está más allá, sin embargo, ese colectivo, nos dio poderes a nosotros, sabemos que tenemos poderes, para tomar decisiones, ese colectivo, que está allá, le dio poderes, a todos los que están aquí, para que en colectivo, tomen decisiones, tomemos decisiones, mejor dicho, y en mi condición, hasta hoy, hasta hoy, hasta que finalice, este congreso pues, de primer vicepresidente, del partido, yo quisiera, yo quisiera, hacerme eco, de las propuestas, que están aquí, presentadas, y una, que debemos tomar la decisión, de manera inmediata, si este pleno, así lo considera, pero yo creo, que no debemos darle más largas, al tema, de, déjenme que termine, por favor, de designar, y ratificar, déjenme que termine, al compañero, presidente, Nicolás Maduro, como presidente, del partido socialista, unido, de Venezuela, no he terminado, por eso le dije, déjenme que termine, designar, y ratificar, como presidente, del partido, al compañero, Nicolás Maduro Moro, pero, otorgarle, de una vez, toda la potestad, necesaria, para que el presidente, Maduro, tome las decisiones, que él considere, conveniente, para nombrar, a su dirección nacional, a los equipos políticos, cualquier decisión, que en materia organizativa, sean necesarias, para el fortalecimiento, del partido, y de la revolución, yo quisiera someter esto, a votación, a votación no, quisiera saber si, y de la revolución, a votación no, 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 Bien, escuchamos al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, a propósito de esta reunión de trabajo en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela con sus integrantes. Recordemos que se está desarrollando en el Hotel Alba Caracas, en la ciudad capital. Él también manifestaba que se tomó la decisión desde las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela de ratificar al presidente Nicolás Maduro como presidente de la Tolda Roja. Nosotros en breves instantes estaremos regresando nuevamente al Hotel Alba Caracas para observar, analizar todo el desarrollo de estas actividades del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de Latinoamérica. Ya regresamos. Bienvenidos a un nuevo contacto informativo en directo. De inmediato nos trasladamos nuevamente al Hotel Alba Caracas con más detalles del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quiero informar a todo nuestro país que este congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuarto congreso socialista, ha tomado, me dejan terminar, una decisión de carácter extraordinario. Hoy, hoy, en esta plenaria, ha sido designado y ratificado como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro querido hermano, compañero, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro lo designa a este congreso como presidente, pero además quiero recalcar el hecho que también dota al hermano presidente Nicolás Maduro de todas las facultades, poderes y autoridades necesarias para que tomen las decisiones en el sentido de nombrar dirección nacional, las decisiones en la estructura del partido, que garantice que estos cuatro años que son de dura guerra contra nuestro pueblo, el Partido Socialista Unido de Venezuela esté a la altura de las circunstancias. Creo... Creo... Y esto, esto debemos decirlo ante Venezuela y el mundo, que fue un clamor de cada una de las 12 mesas de trabajo. Fue una aclamación, la confianza absoluta en el compañero Nicolás Maduro. Y decía, informaba, informaba a nuestro pueblo, a nuestra gente que está allá, que de aquí se van los, siéntese pues, por favor, de aquí se van los delegados y las delegadas, por una semana que incluye sábado y domingo de esta semana, se van a sus lugares de origen. Se van a sus lugares de origen a convertir todas estas conclusiones preliminares en letra viva. Con el apoyo de nuestro pueblo que está allá en cada uno de los lugares de Venezuela, en cada uno de los rincones de Venezuela. Tienen que ir donde están las personas que los designaron a ustedes, una responsabilidad como militante. Y debemos cumplirla. Debemos cumplir nuestra palabra en este sentido. Y ratificar, nosotros queremos ratificar que esa alegría, que ese entusiasmo, que ese espíritu que reina en este congreso, es la representación de un gran pueblo. Pueblo luchador, pueblo luchador, de mujeres y hombres luchadores, de estudiantes luchadores, de trabajadores, luchadores y trabajadores. De los compañeros de, tienen algún nivel de discapacidad, de los compañeros de la tercera edad, pensionados y pensionadas. De las mujeres, de las mujeres, de las comunas, de las comunas. Me han pedido también entre las cosas, entre las cosas que se ha pedido, que se cree también una vicepresidencia de las comunas. Bueno, todo eso para la evaluación de este congreso. No se oye. ¿Y ahora? ¿No? ¿Allá no se oye? ¿Y cómo me escuchan? ¿Cómo me responden? ¿Ah? Decía, ¿y ahora? Por favor. Convoquen a su VCH, convoquen a sus municipios, informen lo que aquí hemos discutido, lo que aquí hemos, las conclusiones preliminares. Y luego estaríamos aquí la semana que viene, ya le informaremos al día exacto, o los días que estaremos aquí, nuevamente. Mire, esto es tan hermoso. Y aquí uno se consigue compañeras embarazadas que están en las mesas y uno le pregunta, ¿por qué este vinite es así embarazada y cómo me pierdo yo ese congreso? ¿Nadie quería perderse el congreso? ¿Nadie quería perderse el congreso? Nadie. Absolutamente nadie. Son, si se puede usar el término, si se puede usar el término, no nos gusta, pero si se puede utilizar, voy a cambiarlo mejor. El término de privilegiado por el de que ustedes tienen un gran compromiso. Un enorme compromiso con nuestro partido, con la patria. Una propuesta que hicieron de hacer el, en vez de cada dos años, cada año, totalmente válida, para revisarla. Una propuesta que hicieron, una propuesta que se hizo de que hay un PSUV productivo, que seamos capaces, Iris y los compañeros de Táchira, de nosotros comenzar a producir también. Pero el que vaya a trabajar ahí tiene que dar ejemplo, tiene que dar un gran ejemplo, tiene que ser el mejor productor, la mejor productora, en lo que le toque sembrar o lo que le toque cosechar. Ese es nuestro partido. Y compañeros de otros países, así como somos de diversos, de alegres, de alborotados, somos consecuentes. Somos revolucionarios y somos chavistas. Cuando el compañero Nicolás Maduro, ayer, anteayer, creo que no fue, el sábado, dijo, dijo el sábado, porque esos son los argumentos que usa la derecha y algunos compañeros también, que aquí en Venezuela no existía el madurismo, que aquí lo único que existía era chavismo. Primero, primero que envió un mensaje de humildad, pero también envió un mensaje de unidad. Es el chavismo, el presidente dijo algo ahí que es discutible, ¿no?, y debatible, que él era el primer chavista. Yo también lo dije, pero después mucha gente me dijo, yo soy el primero, bueno, está bien, pues. Pero es chavista, naturalmente chavista, funcionalmente chavista. Lo ha demostrado, ha demostrado un inmenso amor por nuestro pueblo, por proteger a la clase trabajadora y a la familia venezolana. Ha demostrado una gran capacidad de escuchar, y no solo de escuchar, sino también a veces de cambiar las decisiones que tenga que cambiar. Y esa condición ha hecho hoy que esta, desde ayer, porque yo pasé ayer por todas las mesas, y eso surgió con una fortaleza impresionante de darle a nuestro compañero esa responsabilidad de ratificarlo como presidente del partido. Y eso surgió de los compañeros que están aquí, yo estoy seguro que de los compañeros que están allá también, en cada rincón de Venezuela, no tengo ninguna duda. Miren, es tan grande el mensaje. Cuando el presidente estábamos en el panteón, me preguntó cuántas calles iban identificadas. Yo tenía un documento que hablaba de 140 mil. No, no, era errado. Para ese momento iban, eso fue el sábado, como a las 8 de la noche, ¿verdad?, 205 mil. Para ese momento, 205 mil calles de Venezuela. Nicolás, el hermano Nicolás, dijo allí que las UVC, el nuevo sistema de organización de las RAS, o de las RAS, para ponerlo en práctica, en el laxo de las 8 de la noche, a las 11 de la mañana del día domingo que vinimos para acá, ya habíamos llegado a 213 mil calles identificadas. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está haciendo eso? Nuestra gente que está allá, la UVC. Nuestra gente estaba escuchando al presidente Nicolás Maduro. 213 mil calles, más de 44 mil comunidades. Miren, ahora es que tenemos trabajo. Ahora es que tenemos muchísimo trabajo, nosotros, como, bueno, la responsabilidad que cada uno tenga en el partido. De verdad nos sentimos felices, contentos de los resultados hasta ahora. Uno pudiera decir que cerramos el primer ciclo de este Congreso, con estas deliberaciones, estas plenarias, con total, absoluto y rotundo éxito. Con total, absoluta y rotunda unidad de la fuerza revolucionaria. Con total, absoluta y rotunda fortaleza de nuestro partido y de la revolución. Creo que ustedes, delegados y delegadas, se merecen un gran aplauso. Gracias a ustedes, hemos llegado hasta donde hemos llegado. Gracias a ustedes, hoy podemos decir, aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez, vivo. Aquí está el partido de Chávez, debatiendo. Aquí está el partido de Chávez, con la fortaleza necesaria para seguir construyendo la revolución bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Yo le voy a presentar, voy a buscar al presidente porque me dicen que viene por ahí caminando. Yo le voy a presentar aquí a un amigo, a unos amigos que cantan. Vamos y venimos. Arranquen. Gracias a los venezolanos, que el odio hace ser humano, para nuestra independencia. Gracias a los venezolanos, que el odio hace ser humano, para nuestra independencia. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento, mi hermano, fue Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ponte de pie, venezolano, despierta venezolano. A levantar este pueblo que se roba de la mano. Vamos de tierno hacia arriba. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento, mi hermano, fue Simón Bolívar. Puro Bolívar un día, en territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano. Puro Bolívar un día. Bien, allí tenían esta reunión de trabajo del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Escuchamos al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello Rondón, dando alineamientos a la estrategia del Partido Socialista Unido de Venezuela. También se ratificó la designación del presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. De esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo. estaremos bien atentos a la información que se genere desde el Hotel Alba Caracas. De inmediato nos trasladamos nuevamente al Hotel Alba Caracas. Nosotros somos la clase asaltada de siempre. Entre dolores y sueños, sin que no doble que el hambre, somos los pasos en el suelo, los que no los para nadie. Somos palos poderosos, chumas, turba, lumpen, bonos, malandros, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle, nosotros somos los pobres. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92 al 4 de abril, el 13 de guerrero. Somos pal capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos, el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. ¡Con Chávez! Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad, el pensamiento reporte. Que los sabios no nos nombren, hablemos los ignorares, a los que nos corresponden, contrajunto la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. ¡Con Chávez! Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad, el pensamiento reporte. Que los sabios no nos nombren, hablemos los ignorares, a los que nos corresponden, contrajunto la clave. Nosotros somos los pobres. Los que han trabajado, somos para que los ricos coman, los que si dejamos solos, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables, pa' que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos, es necesario pensar, no pasa de pa' donde vamos. Pa' que debe la conciencia y no al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros somos el pueblo en guerrilla, que con gobe se alzó, y que después con Bolívar la rabia le encarriló. Que con Ezequiel Zamora luego retoma el combate, con Arevalo Sedeño y Pedro Pérez Delgado. Maizanta somos bastante, con tus bisnietos soñando, y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, porque no traicionaremos el amor del comandante, nosotros vamos pa'lante con el borral de sus sueños, patria o patria venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el escondimento, y para siempre presente, por supuesto al comandante, porque el alma y el cuerpo y al niño más importante, nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez, nosotros somos los pobres, todos nosotros y nosotras en este congreso, Chavita con Chávez. Bueno, buenas tardes compañero presidente, bienvenido. Nuestro hermano, presidente Nicolás Maduro, Silia lo acompaña, compañera, parte de la dirección nacional de nuestro partido. Presidente, hemos estado aquí sábado, domingo y lunes. Sábado y domingo hasta bien tarde y hoy vamos por el mismo camino, pero con una alegría extraordinaria y un ánimo, presidente, desbordante en verdad, rápidamente para darle un parte de lo ocurrido en todas las mesas de trabajo, que hubo 12 mesas de trabajo, cada mesa de trabajo tenía dos estados y allí estaban los delegados y las delegadas de esos estados, se reunieron para discutir todos los documentos presentados, documentos presentados como propuesta de discusión, las siete líneas, los documentos históricos de nuestro partido, la política de alianza y fuerzas sociales y la nueva estructura del partido, la propuesta organizacional de nuestro partido. Fueron discutidas y se ha llegado a un documento preliminar de alcance porque ahora regresan los compañeros y las compañeras, regresan a sus estados, a sus municipios, a sus sectores, a hablar sobre lo discutido aquí en el Congreso y a traernos de allá para acá toda la riqueza de la opinión de nuestra gente que está en sus casas, que está en sus sitios donde viven. Y, Presidente, quiero aprovechar que usted está aquí porque este Congreso ya está tomando decisiones y tomó una que yo quisiera ratificar en su presencia. ¿Si ustedes están de acuerdo? ¿Aprobado? ¿Aprobado? Miren, a lo mejor algunos creen que eso nos hace dañar y nosotros estamos curados. Nosotros sabemos lo que estamos combatiendo y a lo que estamos enfrentando. Y de todo sacamos un chiste. Contamos como diez chistes de eso. No será ni la primera vez ni la última. Todo nos fortalece. Yo quiero hacer la propuesta, Presidente, que hice a esta plenaria, pero ahora en su presencia. Propongo como delegado y primer vicepresidente del partido de este Congreso, del Cuarto Congreso, formalmente la ratificación del compañero presidente Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Todavía falta en mi propuesta. No me dejaron terminar otra vez. Voy porque no he terminado la propuesta. Quiero terminar la propuesta. La propuesta es integral, compañero presidente. Designarlo a usted como presidente del partido y otorgarle toda la autoridad y los poderes que sean necesarios para que usted tome las decisiones en el sentido de nombrar la dirección nacional, toda la estructura, equipos estadales, las decisiones para enfrentar los próximos años en esta terrible guerra contra Venezuela. Sometí a consideración eso y la vuelvo a someter. que este pleno se manifieste en el sentido de aprobar la propuesta presentada. ¡Goste entonces en actas! ¡Goste entonces en actas! ¡Goste entonces concluir que por aclamación ha sido ratificado nuestro y que conste en actas de este Congreso ratificado el compañero Nicolás Maduro como presidente con todos los poderes necesarios para que tome las decisiones en el tema de la dirección nacional y las estructuras del partido a todos los niveles. Este partido, compañero presidente, está con usted. De aquí saldremos todos fortalecidos, en unidad. En una unidad extremadamente sólida. En una unidad sin ningún tipo de fisuras. Y saldremos de aquí a enfrentar al que nos quiera enfrentar. En las elecciones, las que tocan. Nos tocan las elecciones en el mes de diciembre. El 9 de diciembre están llamadas las elecciones. Ojalá que la derecha decida participar. Si no lo hacen abiertamente seguro que lo van a hacer por terceras vías porque ellos siempre participan en verdad. Presidente, queremos aquí en su presencia agradecer a los compañeros de todas partes del mundo que nos acompañan, que han estado aquí y a los compañeros de los partidos aliados del gran polo patriótico que también están presentes. Y quiero agradecerle al equipo de apoyo, presidente. Jóvenes. Quiero destacar, de verdad. Quiero destacar yo les decía en algunas mesas que pasé que uno se para aquí y veo una cosa hermosa, sí. Ve caras de ganas de trabajar, de ganas de luchar, de gente que no se rinde. Y mucho de esta cara tiene que ver con la energía y debo hacerle un reconocimiento de la energía que nos inyectan los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las mujeres, los jóvenes, muchachos y muchachas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos garantiza la continuación de la revolución bolivariana. Y aquí, presidente, entre muchas cosas han surgido propuestas que se las vamos a entregar a usted como documento de la primera fase de nuestro partido. De manera general, todas las que presentan las mesas, pero nosotros les entregaremos un resumen para que usted lo vaya revisando y haciéndonos allí todas sus observaciones y recomendaciones. También, compañero presidente, tenemos aquí entre la delegación internacional al compañero Muaz Musa del Partido Democrático de la Liberación de Palestina que va a leer un documento de parte de los compañeros de las distintas delegaciones de otros países en apoyo y solidaridad con la revolución bolivariana. Adelante, compañero. Nació en Muaz Musa, es doctor farmacéutico, egresado de la Universidad de La Habana, Cuba en el año 2011 y es vocero del Frente Democrático para la Liberación de Palestina en Venezuela. Tiene 32 años de edad. Adelante, camarada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 El estimado compañero presidente Nicolás Maduro Moro, el estimado primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compañero Diosdado Cabello, el profesor compañero Adán Chávez, vicepresidente del área de asuntos internacionales. Bueno, primero, buenas tardes a todos presentes. Quisiera en nombre de todos los delegados de los partidos que nos encontramos aquí agradecerle a la vicepresidencia de relaciones internacionales por todas las atenciones que nos ha estado brindando durante todos esos días, que nos ha permitido sentir el calor humano, el coraje y la firmeza de este pueblo valioso. Bueno, primero, quisiera agradecer al compañero Adán, al compañero Edwin Díaz, al compañero Ronald y a todo el equipo de la vicepresidencia de asuntos internacionales. Declaración de solidaridad con la revolución bolivariana en el marco del cuarto congreso del PSUV. Nosotros, delegadas y delegados de los partidos políticos de la izquierda revolucionaria de todos los continentes presentes en el cuarto congreso del PSUV, saludamos y felicitamos la celebración de este debate nacional, que llega en momentos cruciales para la humanidad, caracterizados por una arremetida del imperialismo norteamericano sin precedentes, en contra de la revolución bolivariana y de todos los pueblos que decidieron ser libres e independientes. Aquí hemos sido testigos de la firmeza y del coraje con el que se está enfrentando la guerra económica, la campaña mediática contra la revolución bolivariana, las injustas e ilegales sanciones del imperialismo norteamericano contra el pueblo venezolano y las amenazas directas que con una clara visión guerrerista pretenden repetir las terroristas intervenciones imperialistas contra la soberanía y la independencia de varios países con la falsa excusa de defender la democracia y los derechos humanos. Durante más de 19 años, la revolución bolivariana, ejemplo de emancipación para los pueblos, ha abierto una nueva página en la historia de Venezuela y de la humanidad. Se trata de una revolución profundamente humanista y democrática que ha impulsado la integración, la soberanía, la paz, a diferencia de aquellos gobernantes de la Casa Blanca que han promovido la desintegración, la desmovilización, la guerra y el terrorismo. Estamos conscientes de que la lucha del pueblo venezolano es contra la fallida y repetida intención de implementar en la República Bolivariana de Venezuela un salvaje modelo neoliberal. Se trata de una lucha por la defensa de la independencia y la soberanía de la patria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, por una Venezuela libre, profundamente democrática y de justicia social. Es por ello que las delegadas y los delegados de partidos de la izquierda revolucionaria del mundo declaramos 1. Rechazamos y condenamos enérgicamente la guerra no convencional emprendida por el imperialismo norteamericano y sus lacayos en la región y la Unión Europea en contra de la revolución bolivariana. 2. Ratificamos nuestra posesión de solidaridad internacional e incondicional con la revolución bolivariana y la legítima defensa de su soberanía e independencia. 3. Llamamos a todas las fuerzas amantes de la paz en el mundo a estar atentos y sumarse a la solidaridad y defensa de la verdad de Venezuela en el entendido de que defender a la Venezuela bolivariana es defender a la causa humana. 4. Respaldamos al compañero presidente Nicolás Maduro en su compromiso histórico de seguir impulsando y defendiendo el proyecto nacional Simón Bolívar legado a las venezolanas y a los venezolanos, pero más allá, a los pueblos del mundo por el comandante supremo Hugo Chávez Fría. 5. Expresamos nuestra profunda admiración por la heroica resistencia del pueblo bolivariano que tal y como lo demostró con la contundente victoria en las elecciones del pasado 20 de mayo del compañero presidente Nicolás Maduro, se mantiene firme en defensa del legado del máximo líder de la revolución bolivariana. 5. Compañeras y compañeros, delegadas y delegados al cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, forjadoras y forjadores de la Venezuela socialista, cuenten todos ustedes con nuestra máxima solidaridad y sepan que ustedes no están solos. Juntos, ustedes y nosotros construiremos un mundo donde reina la paz y la justicia social. ¡Viva el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la solidaridad internacionalista! ¡Hasta la victoria siempre! Aquí van los partidos muy rápidamente los que se escriben. Partido Nuevo Encuentro Argentina, Partido Patria Grande Argentina, Partido Comunista de Brasil, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común de Colombia, Partido Poder Ciudadano de Colombia, Partido Comunista de Colombia, Partido del Trabajo de Corea, de la República Popular Democrática de Corea, Partido Comunista de Cuba, Partido País Procrucista de Chile, Partido Movimiento del Socialismo Allendista de Chile, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde de Guinea-Bissau, Convergencia de Guatemala, Frente de Liberación de Mozambique, Frente Sandinista Liberación Nacional de Nicaragua, Partido Sortú País Vasco, Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Frente Amplio para la Democracia de Panamá, Partido Revolucionario Democrático de Panamá, Frente Guasú de Paraguay, Partido Perú Libre, Partido Comunista Portugués, Frente Polisario de la República Árabe Saharaui, Movimiento Izquierda Unida de la República Dominicana y Congreso Nacional Africano y Sudáfrica. Muchas gracias a todos. ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias, queridos compañeros. Les agradecemos tanto cariño y tanta solidaridad. Y desde aquí, de este Congreso, Cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, dejo con ustedes a nuestro querido hermano y camarada, Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, buenas noches. ¿Escuchan? ¿Aló? ¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Buenas noches. Buenas noches. Queridos compañeros, compañeras, camaradas. ¿Se escucha bien? ¡No! No, porque es que el micrófono no me pusieron, me lo pusieron por el ombligo. Mira, tengo que hablar desde el ombligo, como hacen los ventrílocos. Mira. Muy bueno el protocolo del día de hoy. Lo felicito. Es una condecoración. Vamos a hacer un esfuerzo porque me escuchen. Y por no gritar. Porque cuando hay estos detalles técnicos, uno tiende a gritar. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas noches, camaradas. He estado siguiendo de manera detallada las jornadas de trabajo de este cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido de la Revolución Venezolana. Desde el sábado 28 de julio, que lo instalamos, su primera jornada, la exposición de los documentos de cada una de las mesas y temas de trabajo, las deliberaciones y la jornada del día de ayer intensa, bonita, y las jornadas del día de hoy, incluyendo el apagón cuando Diosdado votaba. Yo venía en el carro, estaba escuchando por radio y pensé que se había armado una trifulca en la tarima. En el momento de la votación se han visto casos. No es la primera vez. Y habían apagado la luz y se estaban dando, pues. Yo dije, apúrate, vamos apurando para llegar, pues. Pero afortunadamente no fue eso, sino que fue un sabotaje de la luz del congreso. No se fue la luz en el hotel ni en ningún lugar aquí. Pero alguien quiso decir, estamos pendientes de ustedes. Y nosotros también estamos pendientes de ustedes, oyeron, para derrotarlos. Para derrotarlos y derrotarlos. Quiero saludar de manera muy afectuosa a las delegaciones internacionales de los partidos revolucionarios del mundo. Quiero saludar al embajador de la República Popular China, compañero Li Ba-dom. Saludo a nuestro querido hermano Xi Jinping, líder de la nueva historia que se abre en la humanidad. También quiero saludar al compañero Ri Sun-jil, embajador de la República Democrática de Corea. Y mandarle un saludo a nuestro hermano Gil Jong-un. ¡Aquello va bien! Lo que nos mandó aquello, ya llegaron. Por si acaso, güey. Quiero saludar también a Mohamed Salim Dejab, embajador de la República Árabe Saharaui. ¡Que viva la República Árabe Saharaui, la causa del pueblo saharaui! Y a todos los compañeros presentes de Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Palestina, Guinea-Bissau, Chile, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Bolivia, todo el Caribe, Sudáfrica, Perú, Argentina, Guatemala y del mundo. Compañeros, compañeras, mi saludo muy caluroso. Este cuarto congreso ha empezado bien, intenso, apasionado, como debe ser. Nosotros debemos ser células vivas del gran cuerpo de la revolución en nuestra patria. Triste fuera un congreso lleno de abulia, de flojera, de burocratismo, sin ideas, sin sentimientos. Este tiene que ser un congreso vivo en todos los sentidos. Un congreso vivo en su conexión con el pueblo, su conciencia, sus necesidades y sus esperanzas. Y un congreso vivo en la pasión de ser revolucionario, de ser chavista. Ser chavista es una pasión. El que no la sienta es otra cosa, pero chavista no lo es. Así se ponga rojo, rojito. El que no sienta la pasión por la patria, el amor por la revolución, el deseo de futuro grande para Venezuela, no es chavista, es otra cosa. Yo soy chavista, como lo dije en estos días. Me escribieron bastantes mensajes, bien bonitos, de paso. Bien bonitos, porque tenemos que cuidarnos. ¿Qué es el chavismo? Siempre se pregunta. El bolivarismo revolucionario y socialista del siglo XXI. De ahí podemos hacer otras definiciones, más amplias, más profundas, más abarcadoras, claro que siempre, ¿no? Pero el chavismo es el bolivarianismo. ¿Y qué es el bolivarianismo? Es la patria. Es el sueño de cinco siglos de dignidad, independencia, justicia social. Es el orgullo, es la rebeldía, es la fuerza única, es la patria grande, el bolivarianismo, es decir, América toda unida y libre y soberana. El bolivarianismo es lo más grande del que podamos nosotros sentir y practicar. Y el chavismo es el bolivarianismo, revolucionario, transformador del siglo XXI. Socialista, como tiene que ser. Sería imposible no ser socialista. O es que el capitalismo puede representar el futuro de la humanidad. O es que el capitalismo puede preservar la vida en el planeta hacia el futuro. O es que el capitalismo puede sacar a los millones de seres humanos de la miseria, del hambre, de la explotación, de su condición. O es que el capitalismo puede construir la igualdad, la felicidad social y la plenitud de derechos de los pueblos. ¿Es el capitalismo una opción para la humanidad que busca prosperidad, progreso, futuro? Es el capitalismo una opción para la humanidad que busca prosperidad, progreso, futuro. Es el capitalismo una opción para la humanidad que busca prosperidad, progreso, futuro. Es el capitalismo la idea brillante, grandiosa, que la humanidad tiene que rescatar, levantar, revitalizar con las características particulares. Como dicen nuestros hermanos mayores de la China, hermanos mayores de la República Popular China, cuando remarcan en sus conceptos con las características particulares de cada país, de cada historia patria. El socialismo palestino, por ejemplo, el socialismo árabe, el socialismo asiático, el socialismo africano y el socialismo latinoamericano y caribeño que sin lugar a dudas tiene que ser un socialismo libertario, rebelde, bolivariano en toda su expresión, en toda su raíz. Estos días de preparación del Congreso y de desarrollo del Congreso nos obligan a buscar la fuente primaria, el libro rojo. Yo tengo marcado mi libro rojo con mi carnet del partido. Del libro rojo al carnet del partido, un solo camino. Yo me puse, Dios dado, compañeros de la Dirección Nacional, compañeras, gobernadores, gobernadoras, camaradas, hermanos, hermanas, gracias por todo, le doy las gracias a mi corazón. Compañeros invitados especiales, Fernando Soto Roja, Farruko Sexto, entre los que veo de los invitados especiales, Comandante Fariña. Yo me puse a revisar todos estos documentos, porque uno en la batalla candente de día a día, enfrentando las agresiones del imperialismo, que no son cuentos, hay gente que cree que son cuentos. Como estamos de pie, como estamos en paz y como estamos felices y nos sonreímos ante la vida, hay gente que cree que es mentira, que hay un imperio que nos tiene en la mira. Entonces, en lo candente de la batalla diaria, quizás pasen tiempos sin que uno revise estos documentos. Yo les recomiendo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas de bien, a todos los patriotas, a todos los revolucionarios, a todos los militantes inscritos en el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los dirigentes, a todos los líderes y lideresas, revisar, Diosdado, Jorge Rodríguez, buscar los espacios comunicacionales para revisar las definiciones fundamentales que hicieron el primer y segundo congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y que tienen plena vigencia para los debates y decisiones de hoy. Aquí están las definiciones nuestras, compañeros, compañeras, aquí están. Como pensado para un siglo o más, ¿qué somos nosotros? La era bicentenaria, los antecedentes del socialismo bolivariano, la reivindicación de las raíces del socialismo utópico y del socialismo científico de Marx, Engels y Lenin. Aquí está la reivindicación de las raíces históricas, desde la rebelión indígena contra la conquista y dominación colonial de España y de Europa, desde la rebelión de nuestros héroes afrodescendientes, desde la lucha por la independencia liderada por Bolívar, Sucre, Miranda, Urdaneta, O'Higgins, San Martín, José Martí, hasta las luchas del siglo XX intenso de la revolución bolchevique en adelante. Aquí están, compañeros, están las definiciones claves de las fuerzas motrices de la revolución bolivariana, están definiciones claras de las formas de lucha y de acumulación de fuerza, están las definiciones de los objetivos estratégicos de la revolución bolivariana, las tareas de la revolución bolivariana para la transición al socialismo, el modelo de desarrollo endógeno, autosustentable. Aquí están respuestas claves que debemos rescatar y ponerlas al frente de las acciones y las respuestas que el país está esperando de nosotros de manera integral. El modelo productivo de transición al socialismo. Aquí están las definiciones claves, compañeros, de lo que somos nosotros, de lo que buscamos, un partido revolucionario, bolivariano, socialista, marxista, que hace sus definiciones desde los principios filosóficos, desde los principios fundamentales. Aquí está, cuando define, está haciendo un poquito de calor. Hoy sí vinieron los delegados sindicales, los delegados de los trabajadores. Ah, ¿y por qué no vinieron el sábado? Estaban en el baño. Ah, estaban en el baño cuando yo los saludé. Les cayó mal el almuerzo. Aquí están los principios, yo me puse a revisar. Muchas cosas que hay que mejorar del libro rojo, seguro, pero será más adelante. Cuando haya necesidad y condiciones. Hay muchas cosas que mejorar de los estatutos. Será más adelante. Cuando se convoque un congreso para esos temas. Hoy, yo como presidente, convoqué un congreso para darle respuestas al país. No para mirarnos el ombligo entre nosotros. No para pelear entre nosotros. No para estar modificando estatutos. Convoqué un congreso para decirle a la patria, vamos al socialismo. Vamos a resolver y a solucionar los problemas. Para eso convoqué un congreso del partido. No para vernos el ombligo. No para buscar diferencias donde no hay, ni va a haber. No para buscar diferencias donde no hay, ni va a haber. Es para ver el futuro. Para lo grande. Para responderle a un pueblo. Que no le va a preguntar a ustedes por las diferencias internas. Sino le va a preguntar cómo vamos a producir la comida. Y le va a preguntar a ustedes cómo van a resolver el problema de la espiral inflacionaria criminal. Y cómo va a ser el tema del anclaje del Bolívar Soberano al Petro. Y cómo va a ser el tema de la reconversión monetaria. Y cómo va a ser el tema de la profundización de hogares de la patria. Y cómo me incorporo yo en el partido para recibir, bueno, formación, educación. Esos son los temas nuestros, los temas del país. Más nunca volvamos a la vieja práctica de la izquierda divisionista de mirarnos los ombligos entre nosotros. Más nunca, camarada. Ya ha superado esa historia, ¿verdad, David? David Nieves se quitó la barba, ¿vale? Yo era un muchachito cuando conocí a David y a Fernando y a otros compañeros. Y lamentablemente ellos estaban en la batalla por tratar de sacar las ideas revolucionarias de donde un espiral de divisionismo, de egos. Al final, Fernando, era un espiral de egos. De gente que se considera que son los líderes predestinados y necesarios. Gracias a Dios, a la Virgen, que Dios me perdone, me proteja. Nunca me he considerado líder predestinado para nada. Me he considerado un hombre que debe ser útil para la revolución. Aquí están los principios, compañera, vicepresidenta ejecutiva, vicepresidentes de gobierno, ministros y ministras. Principios generales. Y cada uno de ellos tiene su definición. Libro rojo, nuestros documentos y nuestros estatutos fueron hechos para varias décadas. Para transitar. Fueron elaborados, revisados, aprobados personalmente por nuestro líder, fundador y presidente eterno y honorario del Partido Socialista Unido de Venezuela, como lo han definido ustedes en el documento que han aprobado el día de hoy, al comandante Hugo Chávez. Aquí están los principios generales. El partido se declara como anticapitalista y antiimperialista. Una belleza. Anticorrupción a fondo. No dejemos que se esconda y se abrace y se disfrace de rojo rojito ningún corrupto esté donde esté. Llámese como se llame. Que se vistan de rojo rojito. Quítenle rojo rojito y póngale los ganchos, compadre. Anticapitalista y antiimperialista. Anticorrupción. Socialista. Marxista. Bolivariano. Comprometidos con los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Estoy leyendo literal. Estoy leyendo, miren, no hay una cámara para que muestre aquí. Textual, dice el secretario, compañero Piñate. Humanista. Con el humanismo tomamos toda la herencia y el legado auténtico de Cristo, el Redentor de Cristo, nuestro Señor de Cristo, el de los pobres, el liberador. Humanista. Internacionalista. Nos falta mucho por hacer para demostrar nuestro internacionalismo como lo demostramos hace 200 años en Pantano de Vargas, en Boyacá, en Junín, en Ayacucho y más. Camaradas. Internacionalista, patriótico, unitario, unitario, unitario hacia adentro del partido, unitario hacia el gran polo patriótico, unitario hacia el resto del pueblo, unitario hacia la nación toda, unitario hacia América Latina y el Caribe. Los círculos de unión, el primero de todos que hay que consolidar siempre, cuidar, abonar, y mientras más responsabilidad tenga uno, más responsabilidad tiene para abonar en la unión, para cuidar la unión, para no permitir que se abra una fisura, una sola fisura en la unión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Unitario. Ético y con moral revolucionario. Defensor de los derechos de la clase, de la madre tierra. Defensor de la igualdad y equidad de género. Defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Míralo el detalle, camarada. Defensor de la democracia participativa y protagónica en la sociedad, como hace un año, cuando convocamos un día como hoy, conmovedor de las elecciones del 30 de julio del año 2017. Como vanguardia política del proceso revolucionario, original y creativo, muy importante. Defensor, impulsor y promotor del poder popular. Promotor del desarrollo endógeno. Defensor de la igualdad en el seno de la organización. Crítico y autocrítico. Pero no como moda, como pose, para ganar titulares en Associated Press, Reuters, F, o AFP, o CNN, o el nacional. No para ganar titulares, pose, y ser el crítico y el autocrítico oficial de la revolución. No, crítico y autocrítico para ver la verdad y rectificar a tiempo y llevar el proceso revolucionario, como le gustaba a Chávez, a pulso, con una gran autoexigencia, una gran exigencia de metas, de resultados. Porque no puede ser que uno sea puro discurso, discurso, bla, 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 revolucionario. Y a la hora que se le pide un resultado, ¿cuántas cosas he hecho aquí y aquí?, ningún resultado. No vale. Para eso es la crítica y la autocrítica. Tenemos que buscar metas y resultados concretos. Cuando se le da una responsabilidad, usted va a ser ministro de tal área, usted tiene que dar resultados concretos. Si pasa en 60 días, 120, 180, un año, y es puro bla, 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 no, usted tiene que irse a entregar y ir a militar a la base, país sin la base, aprende a dar resultados. Es así. Y eso cuenta para el presidente de la República como para todos nosotros, pues. Crítico y autocrítico. Pero, de verdad, verdad, el método de Chávez de la crítica y la autocrítica es para construir, para crear, para avanzar. No para dividir, no para desmoralizar. O no para buscar aplausos en medio de los acontecimientos de agresión y amenaza permanente en los enemigos imperialistas o en sus medios de comunicación y sus aparatos de manipulación mundial. Igualmente nos dicen los principios basados en el principio del centralismo democrático y la dirección colectiva. Extraordinario. Extraordinario. Practicante de la democracia interna en el partido. Extraordinario. Ustedes han tomado una decisión legítima y democrática basada en los estatutos vigentes. Yo les vuelvo a repetir no se los pedí pero si ustedes consideran que yo estoy en condiciones de ser presidente del partido de Chávez del partido de la revolución del partido socialista unido de Venezuela acepto la decisión del cuarto congreso que me ratifica en el cargo de presidente de este partido del pueblo de este partido revolucionario de futuro y solamente le digo cuenten con mi compromiso absoluto y máximo para entregarlo todos los días por nuestro pueblo desde nuestro partido. ¡Vamos! 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 bochincha inmediatamente pues. Les agradezco su decisión por aclamación, por unanimidad y los poderes que me han entregado de acuerdo a los estatutos vigentes. Sé que esto viene de la conciencia, lo sé. Sé muy bien el debate que tuvieron el día de ayer, lo felicito. Y les agradezco la lealtad absoluta, amorosa, apasionada. Han visto a fondo un tema con pasión. Así deben ser los congresos. Vivo, con pasión y uno buscar por dentro si uno cree o no cree. Pero debe buscarlo adentro. ¿Soy o no soy? ¿Creo o no creo? Y ayer las doce mesas dijeron soy, creo. Y somos leales. Y vamos adelante con mucha fuerza. Yo les digo una cosa. Yo he estado pendiente de la preparatoria del Congreso antes del 28 de julio. Siempre he estado pendiente del funcionamiento de la Dirección Nacional. Pero yo creo en la autonomía, porque creo en la conciencia. Y delego responsabilidades plenas. Coordinó permanentemente con los miembros de la Dirección Nacional, especialmente con el primer vicepresidente, compañero Diosdado Cabello. Pero sabe Diosdado, sabe la Dirección de la Dirección Nacional. Que me concentro en la acción de gobierno y delego bastante la acción del partido. Pero siempre estoy presente allí, en las grandes decisiones. A veces hay debates. A veces hay diferencias. A veces hay peleas normales, naturales. Que nadie se alarme. Si no, no tuviéramos sangre en las venas. Que nadie se alarme. Aquí no hay enemigo. Ninguno de nosotros es enemigo del proyecto revolucionario. Y aquí debemos salir más unidos que nunca. Y así fue el debate de ayer. Y el de antes de ayer. Yo recibo informes por mil maneras que tengo de recibir informes. Y dije que sea lo que Dios quiera. Que salga a lo que la conciencia diga. Y la demostración de esa conciencia ha sido abrumadora. Muy sólida. Que demuestra la solidez que hay en el liderazgo con la revolución. Y la solidez que hay con los principios unitarios. Y la lealtad que ustedes tienen al liderazgo y a la jefatura que yo tengo producto del proceso histórico. Y que me ha tocado llevar en mis manos. Esta decisión del día de hoy demuestra la madurez, la fortaleza ideológica y la lealtad absoluta del cuarto congreso con la jefatura y el liderazgo que llevo adelante. Y agradezco la lealtad de ustedes. Se las agradezco. Se las agradezco. Yo los amo también y las amo. Son muchas tareas las que hay por delante. Yo hablo de un nuevo comienzo. Y de verdad tenemos que ir a un nuevo comienzo, compañeros, gobernadores, hermanos, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, que tienen el principal liderazgo legítimo, democrático, protagónico en todo el país. Tienen un liderazgo legítimo regional. Son una base fundamental del liderazgo. Tenemos muchas tareas hacia adelante. En el campo organizativo y político que tienen que ser bien definidas, bien dibujadas. y que no aceptan demoras. Insisto, recalco, remarco. Tenemos tareas políticas, organizativas en el campo organizativo político del pueblo que no aceptan demoras. Este congreso se ha extendido hasta el 30 de agosto. El congreso debe activar esas medidas organizativas ya. Así como ha tomado estas medidas tempraneras en uso de su soberanía plenipotenciaria. Debemos avanzar en lo nuevo, en cambio, en las transformaciones, en ser mejores. Yo les dije a ustedes, como una reflexión un poco en la onda que uno a veces practica de la broma, les dije, si ustedes llegaran a confiar en mí otra vez para ser presidente del PSUV, les dije, yo me comprometo con ustedes a hacerlo mejor, mucho mejor, pero de verdad, que ustedes me puedan medir. Y yo quiero que todo este proceso de nueva estructuración, de nuevo comienzo organizativo del PSUV, de sus estructuras de mando, la dirección nacional, las direcciones regionales, las direcciones municipales, parroquiales, y de construcción de sus nuevas estructuras de base, los jefes de calle, los jefes de comunidad y las UVC, comience con el espíritu de precisamente una nueva etapa. Yo quiero que sea así, el país lo exige que sea así, los planes de transformación económica, social, exigen que tengamos un partido superpoderoso, capaz de movilizar la capacidad creadora y productiva del pueblo. Hoy vamos a tener nuevas tareas, y yo pongo mi confianza plena en el PSUV en amplia alianza con el gran polo patriótico, con las fuerzas sociales, con las fuerzas comunales, pero en el partido en el eje, en el partido como rector. Podemos hacerlo, tenemos el patrimonio acumulado, la experiencia, la capacidad de liderazgo. Tenemos un liderazgo legítimo, permanente. Por eso es que todo el cuento de ellos de la dictadura, y el plan para derrocar una dictadura en Venezuela se les cae de cuajo. Porque en Venezuela hay una democracia protagónica, permanente, de legitimidad real. Y todos los cuadros que están aquí, todos, sean constituyentes, sean gobernadores, sean alcaldes o alcaldesas, gobernadoras, sean delegados del poder popular, todos, todos los que están aquí, todas, tienen legitimidad real del proceso histórico, y conexión real con el pueblo. Yo siempre lo digo, cualquiera de nosotros puede salir a cualquier esquina de Venezuela, a cualquier barrio, y el pueblo lo recibe con respeto, con cariño, con honor, con atención. No hay lugares vetados en Venezuela, ninguno. La esquina que yo me pare ahorita, si tuviera un autobús, me lo llevara a todos los delegados internacionales. Nos pararíamos en cualquier esquina que ustedes eligieran de un mapa, para que vieran la atención del pueblo, su interés, su cariño. Tenemos un pueblo excepcional, noble, amoroso. Elvis amoroso. Por eso, de verdad, yo quiero comprometerme a profundidad, para, en lo organizativo, ejercer el mando, con una dirección colectiva cada vez más unida, cada vez más trabajadora, con una agenda que exprese al país de verdad. Siempre miremos el país. Ninguna fuerza política puede pretender dirigir, tomar el poder o gobernar, si no mira el país, si no mira los pueblos, si no conoce de verdad los asuntos, la forma de ser, pensar, y los problemas que viven nuestros pueblos. Por eso, nosotros tenemos que ir a una dirección colectiva más cohesionada. Estoy de acuerdo con lo que han aprobado del alto mando político. Una creación del comandante Chávez. Un alto mando político. Un alto mando político militar de la revolución. Que se renueve en sus métodos, en su capacidad de dirección, en su liderazgo permanente. Por eso yo quiero hacerlo mejor. Y pido apoyo. Tengo un conjunto de ideas que he recogido de los debates, de las necesidades. Y estoy seguro, más que seguro, que va a ser así. Por eso en el ejercicio de mis funciones, con el mando que ustedes me han dado de acuerdo a los estatutos, yo quiero ratificar en la primera vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, al compañero Diosdado Cabello Rondón, para que siga al frente, al mando de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Solo me falta preguntarle si acepta la designación! ¿Usted acepta? Querido compañero, con las dos manos, a la orden del partido. Igualmente, quiero ratificar al compañero Eduardo Piñate, como secretario de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Extraordinario trabajo ha hecho Eduardo, te felicito Eduardo. Extraordinario, de verdad. Les digo lo siguiente. Miren, compañeros, compañeras, compatriotas. Eduardo Piñate, Eduardo Piñate acepta la designación. Con las dos manos, presidente, claro que sí. Eduardo, ha logrado algo importante. Tenemos muchas cosas que hacer, Eduardo, en la presidencia. Porque cada organismo debe funcionar en lo colectivo y en lo específico. La presidencia del partido tiene que funcionar como gran orientador ideológico, como gran orientador de la formación, por lo menos la escuela del partido debería estar al mando de la presidencia del partido, para yo estar pendiente de los cursos, de los métodos y participar del proceso de formación ideológica, política, cultural, técnica. Pero con Eduardo hemos logrado una cosa bonita, que es, nosotros emitimos todas las semanas un boletín oficial que analiza la coyuntura y que establece las directrices fundamentales. De gran calidad, Parruco, si uno leyera, ¿cuántos llevamos? ¿Ciento tres? Ciento dieciocho, presidente. Ah, Guará, pues, me quedé. Ciento dieciocho semanas, continua, con calidad de lenguaje. ¿Qué es calidad de lenguaje, compañeros de la Dirección Nacional, compañeros dirigentes, Diosdado? Que el lenguaje que utilicemos lo entiendan los seres humanos normales. Sea motivante, lleve un sentimiento, lleve una energía, lleve una poesía, lleve un sueño. El lenguaje se tiene que parecer al sentimiento que tenemos por la patria. No podemos dejar llevarnos por lenguaje rebuscados, rebuscadores. Yo felicito a este periódico, 4F. Yo no sé si soy el único que lo lee, pero es muy bueno. Yo lo leo toda la semana. Digo porque la distribución no es buena. Hay que profundizar la distribución, camarada. Siempre he insistido en eso. Profundizar la distribución. Gustavo Villapol, Ernesto Villegas, Verónica Díaz-Hum. Esto vale oro, compadre. De verdad. En contenido político, en actualización, en orientación. Y es revolucionario, plural, inteligente, proactivo. No lo agarra y se nutre aquí. No se nutre. No se nutre. Muy bien logrado. Creo que ganó un premio nacional de periodismo a las portadas, ¿no? Así que este periódico y el boletín deben seguir profundizándose. Nosotros necesitamos materiales, un partido disciplinado, muy ideológico, como el que necesitamos. Amerita que toda la semana, Diosdado, Piñate, el boletín sea de obligatorio estudio, de obligatorio debate y orientación. Ojalá lográramos para los 6.500.000 venezolanos que están inscritos en el Partido Socialista. Ojalá. ¿Es mucho pedir? No. Tenemos que llegar a ese punto donde nuestros materiales, nuestras orientaciones, nuestros boletines, tanto escritos como audiovisuales, lleguen a las masas, a los 6.500.000 y más. Porque son procesos de formación que van por abajo, intraprocesos culturales, ideológicos, políticos, que se le meten en las venas, en los genes de los pueblos, para su conciencia política, para avanzar. Así que, Diosdado, hay que continuar mejorando. Seguro que si nos ponemos a ser críticos de la Dirección Nacional, podríamos conseguir muchas cosas que faltan. ¿Seguro? Pero ninguna de esas críticas podría esconder el brillo radiante de lo que ha sido el proceso de resistencia y las grandes victorias en donde el compañero Diosdado Cabello, los compañeros de la Dirección Nacional han estado al frente en estos cinco años. Han estado al frente de las batallas en los momentos de resistencia maduro. Maduro, perdón. Resistencia maduro. Maduro, donde parte de nuestro pueblo se atemorizó, se confundió, se desmovilizó y hubo que salir casi solo a las calles a decir, aquí estamos, queremos patria, queremos paz. Y allí estuvieron al frente, ¿sí? Si no nos tuviéramos hoy, 30 de julio, 30 de julio del año 2018, hoy a esta hora no estuviéramos celebrando el primer aniversario de la gran victoria del poder constituyente originario en las elecciones del 30 de julio de hace un año. Y con una de las primeras personas que lo discutí fue con Diosdado. Y estaba planteado la fecha del 19 de abril y los actos del 19 de abril para anunciarlo. Los actos de independencia. Pero no hubo las condiciones para anunciarlo. Y el secreto se mantuvo. Hasta que llegó el primero de mayo. Primero de mayo. Y pasamos tres largos meses. Mayo. Con quemas, violencias, muertos. Junio. Julio entero. Un día como hoy, ingresaron de Colombia grupos paramilitares y asaltaron pueblos enteros en el Táchira, en el Zulia, en Apure, para que el pueblo no saliera a votar. Un día como hoy, quemaron centros electorales, pusieron bombas en el este de Caracas y en otros lugares del país. Y el resultado, aquel heroico e inolvidable 30 de julio del año 2017, fue una gran victoria del pueblo por la paz. Llegó la paz con la constituyente. Y al frente de esa batalla, el Partido Socialista Unido de Venezuela, su dirección nacional, el gran pueblo patriótico, el pueblo de Venezuela. Vamos a ver un video para recordar en vivo y directo a las 9 y 7 de la noche de este lunes 30 de julio, casi exactamente a un año de conocer los resultados de esa maravillosa gesta, de esa maravillosa epopeya. Vamos a ver un video para recordar, como alguien decía, recordar es vivir para seguir viviendo los días constituyentes. Adelante, video. Ese domingo, los caraqueños ponían fin a más de 120 días de zozobra y angustia a las que fueron sometidos por grupos que buscaban derrocar al gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. El CNE habilitó el poliedro de Caracas para que las personas que ejercían su derecho al voto en algunas parroquias que fueron afectadas por la violencia política pudieran sufragar. Feliz. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que nos tengan encerrados. Estamos hostilados de tanta maldad. Nosotros no somos así, niña. Nosotros somos gente de paz. Ya basta de tanto huerto, tanto niño en la calle tratando. Por Dios, queremos paz. Voto por la paz. Desde tempranas horas de la mañana, largas colas bordeaban los alrededores de este recinto emblemático de la capital. No existió obstáculo para que hombres, mujeres y adultos mayores acudieran a las urnas de votación. La constituyente nos da la paz. Nos va a dar la paz. Y vamos a ser más felices por hoy. Los medios de comunicación privados no le dieron la acostumbrada cobertura a esta elección. Para ellos, no hubo colas ni grandes sacrificios. Pero el pueblo una vez más venció el cerco mediático y registró este histórico acontecimiento. Con celulares grabaron imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Señoras y señores, miren cómo se encuentra ahorita el poliedro de Caracas. Miren la gente votando hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Venceremos. Miren esto. Presidente, aquí está su gente. Aquí está la gente cumpliendo hoy 30 de julio del 2017. Poliedro de Caracas. Cuando yo llegué al río me acuerdo que yo vi el río tan crecido que yo dije ay Dios mío ahora no puedo ir a votar porque no voy a poder pasar. Pero habían compañeros del otro lado y pues nos pasaron. Y bueno, fue muy bonita la experiencia. Cuando salimos del río fue emocionante porque los otros camaradas nos estaban esperando del otro lado. Ellos cuando se dieron cuenta de nosotros lo que hicieron fue aplaudirnos. Miren, miren, cruzaron los camaradas, cruzaron el río y con aplausos nos recibieron. Nosotros muy alegres con los pantalones todos mojados. Buenos días, Venezuela. Tenemos asamblea constituyente. Y yo dije llueva truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y relampagueó y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Vamos todos a votar. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! La constituyente va. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Venezuela quiere más. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Por eso es que va la constituyente. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Qué belleza! Pues, un aplauso. ¡Qué recuerdos tan bellos! Y eso fue ayer, antes de ayer. Esa canción pegó una cosa impresionante. La constituyente la bailaba hasta Ramo Jalup. El perro. ¿Ah? El perro bailaba. Surgieron videoclip, un perrito que bailaba, ¿te acuerdas? Y el pueblo fue heroico. Yo siempre, cuando hay condiciones adversas, difíciles, que siempre las hay, siempre dentro de mí digo, hay que confiar en el pueblo. Más de una vez lo conversé con nuestro comandante Chávez. Siempre hay que confiar en el pueblo. Es un sentimiento. Hay que confiar en nuestro pueblo. Hay que sembrar valores. Hay que sembrar ideas. Y confiar en la cosecha. Confiar en lo que surge del esfuerzo diario. Si el esfuerzo diario se hace con honestidad, con organización, con amor, con buena orientación, con buen plan, en todos los sentidos, con buena moral, con buena intención, sin cartas escondidas, como lo hacemos nosotros a diario, siempre hay que esperar que ese pueblo responda. Le dijimos al pueblo una oportunidad, un camino. Y el pueblo señaló ese camino. la Asamblea Nacional Constituyente que el día de hoy cumple el primer año de haber sido electa por el pueblo soberano de Venezuela. Felicitaciones. Poder Constituyente de la República. Tiene muchas tareas la Constituyente. El próximo sábado se cumple el primer año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La Constituyente tiene varias tareas. Uno, discutir el texto constitucional. Hay comisiones trabajando en esa dirección. para reforzar los derechos sociales y económicos del pueblo, la soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica. Es una tarea difícil y compleja donde la Constituyente debe tomar los caminos junto al pueblo del debate de la nueva Constitución. Es una gran tarea donde toda Venezuela tiene que involucrarse. creo que también tiene grandes tareas en el camino de blindar los derechos fundamentales del pueblo a través de leyes constitucionales que mejoren el andamiaje técnico, jurídico, legal del Estado venezolano. a través de las leyes constitucionales que blinden las misiones y grandes misiones cada una de ellas. Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente que actúe en esa dirección. Las leyes constitucionales que blinden la gran misión vivienda Venezuela, la misión Barrio Adentro que blinden la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor las misiones educativas Robinson, Sucre, Riva la gran misión Hogares de la Patria la gran misión Chamba Juvenil blindarlas a través de leyes constitucionales que tengan la estatura constitucional y que establezcan un andamiaje de seguridad jurídica y social para el pueblo. Creo que es la otra gran tarea hoy a un año. La segunda gran tarea y la tercera gran tarea, compañeros, no por ser tesea es menos importante, es acompañarme como presidente de la República, acompañar al pueblo presidente en la batalla con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, compañeros. ¿Dónde está Tarek? Tarek de la Isamie. Salame la leque, hermano. Tarek de la Isamie de Siria, de Sueida. Sirio, ¿no? Druso. ¿Sabes que los drusos vienen de la época de Jesucristo? Y más, hay una tesis de que Jesucristo era druso. hay una tesis de que Jesucristo era druso, igual que la familia originaria, padre y madre del compañero Tarek, compañera vicepresidenta, vicepresidente de planificación, camarada Ricardo Menéndez, programa de recuperación, crecimiento, prosperidad económica. Yo tengo una gran fe, ahora sí sé que hoy es difícil, yo no los voy a engañar a ustedes. Tengo una gran fe, vamos a producir un cambio total, no podemos ir con medias tintas, con parche, no, tiempo de parche se acabó. Ahora vamos con el bisturí a fondo, adentro, a buscar el tumor y a sacar el tumor del capitalismo criminal, especulativo, ladrón y a buscar una cura profunda con una nueva economía. Es la gran tarea de nuestra generación. David, está bien bonita esa gorra, ¿oíste? Es china, venezolana, de la pastora. ¿Qué, qué? Me la vas a vender, ¿vale? Ah, porque estamos hablando de economía. ¿Qué te parece, Fernando? Siempre indisciplinado. Es una gran tarea de nuestra generación. Tenemos el proyecto económico legado del comandante Chávez. Tenemos el plan de la patria 2025. Y ahora tenemos el programa integral más avanzado que jamás hayamos tenido por lo menos en cinco años para la recuperación integral del país en su economía, para el crecimiento de las fuerzas productivas y por la vía de la recuperación y el crecimiento lograr una situación de prosperidad económica que la vamos a lograr para todos los venezolanos, para todas las venezolanas, para todos nuestros compatriotas que viven aquí en el país. Recuperación, crecimiento y prosperidad. Yo calculo unos dos años para lograr un alto nivel de estabilidad que podamos ver los primeros síntomas de la prosperidad de la prosperidad nueva económica sin, como saben ustedes, sin abandonar un segundo a la protección y la seguridad social en la vivienda, en la educación, en la salud, en los bonos, en las pensiones, en hogares de la patria. Al contrario, profundizando los planes de vivienda, vamos rumbo a las tres millones de viviendas, tenemos que llegar Ricardo Molina, padre de la misión. Tenemos que ir, ya llegamos a seis millones de hogares de la patria protegidos con el carnet, con el bono y protegidos con los CLAP. Ahora la protección tiene que aumentar, incrementarse con ideas que surgen en las regiones para incrementar la protección de esos seis millones de hogares o más, ojalá llegáramos a siete millones de hogares. Compañeros, Tarek, Delsi, Ricardo, presentes aquí entre los vicepresidentes, ¿verdad? Avanzar, avanzar en la protección de la vivienda, del hogar, de la salud, en la transformación de la salud con el plan que ha aprobado a Barrio Dentro y toda la expansión que vamos a tener en los ambulatorios, en los médicos, las médicas, en las medicinas, en los CDI, en los SRI, en los CAP y en los hospitales del seguro, de la salud, la sanidad, transformación en todos los campos educativos, pero yo calculo de verdad con el esfuerzo sostenido de creación de riqueza, de expansión de las fuerzas productivas, creación de riqueza, riqueza monetaria, billete sobre billete, compadre, en dólares, en yuanes, en euros, producto del incremento de la producción del petróleo y de todo. Estas cosas no podemos decir a veces ni una palabra de más, porque la guerra es inclemente. Aumentar la creación de riqueza física, material, monetaria, aumentar la creación de riqueza, bienes de consumo, expandir las fuerzas productivas en los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Son 15 motores que existen, son pertinentes a la realidad nacional y todos están con una potencialidad gigantesca, apenas con el 20, 30% de desarrollo en su potencialidad. eso incluye la producción de alimentos en el campo venezolano, en la tierra, la agroindustria, la industria farmacéutica, la petroquímica, la industria automotriz y sin lugar a duda la industria petrolera. romper con la dependencia petrolera, romper con el rentismo petrolero no significa que no vamos a desarrollar la industria petrolera al máximo nivel. Nuestra meta progresiva, sostenida, es llegar a 6 millones de barriles de petróleo diario producidos por PDVSA en el 2025 o antes, como dice la radio, al producirse la noticia. fortalecer la industria petrolera, gasífera, petroquímica, claro, aurífera, claro, producir diamantes, cobre, aluminio, hierro, acero, Venezuela lo tiene todo para ser una potencia media en el marco de América Latina, lo tenemos todo hermanos. Lo más grande que tenemos es que tenemos fe en nuestra patria, creemos en nuestra patria y no estamos subordinados a ningún imperio ni estamos acomplejados ante ninguna oligarquía, tenemos el orgullo patrio volando alto, volando, volando alto y eso es lo que necesita un pueblo cuando quiere transitar el camino de su propio desarrollo, creer en sí mismo, organizarse bien, aprender de la eficacia a la eficiencia, superar los problemas que tenemos que ya les hablé bastante el sábado en la noche, los problemas de producción y productividad compañeros de la clase obrera, tiene que ver con ustedes, hay que hacerlo, los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra, es mía, es mía, es tuya, o no, es de la Santísima Trinidad o de Negro Primero, es nuestra, tenemos que echar adelante esa potencia económica que tenemos, petróleo, gas, petroquímica, hierro, acero, oro, diamante, cobre, aluminio, ¿pa' qué más? Ah, que el imperialismo nos agrede, basta de lloriqueos, ¿vale? Así lo digo con responsabilidad, ustedes no me ven lloriqueando a mí, a veces ni los nombro ya, no me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda, nos toca a nosotros producir, con agresión o sin agresión, con bloqueo o sin bloqueo, hacer de Venezuela una potencia económica, productiva, próspera, grande, ese es el espíritu que me anima, esa es la fuerza que me anima, ese es el amor que nos anima. Mientras hay imperialismo habrá agresión, mientras existe imperialismo habrá agresión, alguien puede soñar en América Latina y el Caribe llevar adelante un proceso de independencia nacional, de dignidad nacional, de saneamiento nacional, de construcción, de igualdad y de república sin que el imperialismo lo impida, alguien puede pensar eso, nadie. si hombres tan correctos como Salvador Allende respetando las leyes, la constitución, el congreso lo mataron, si hombres tan correctos como Mel Zelaya en Honduras apenas quiso convocar a una constituyente lo derrocaron, lo sacaron a bala de su casa en pijama, no le permitieron ni vestirse y lo lanzaron en un avión y lo dejaron en el aeropuerto de San José de Costa Rica, casi lo mataron. Si gente tan democrática como Dilma Rousseff, bueno, lo derrocaron de un día para otro y se puede decir que Dilma tuviera un proyecto revolucionario, socialista, antiperialista, tenía un proyecto progresista, democrático, de izquierda, que era el proyecto de Lula, pues, ella fue la presidenta que Lula dejó. ¿Quién pudiera decir Lula la continuación del golpe de Estado contra Lula? Contra Dilma es Lula 100 días preso y condenado a 12 años de cárcel. En América Latina y el Caribe alguien puede pensar que se puede desarrollar un proyecto revolucionario sin la conspiración del imperialismo. A menos que hubiera una varita mágica y tocáramos el mapa del norte y desapareciera el imperialismo y Estados Unidos se convirtiera en una gran democracia respetuosa del mundo. Eso va a ocurrir, pero no va a ocurrir por ahora, todavía. En Estados Unidos va a haber grandes cambios democratizadores y estoy seguro que ese pueblo va a transformar ese país más temprano que tarde, pero todavía no está previsto para este año ni para los años que están por venir. Si Estados Unidos es capaz de retar a Rusia, a China, las grandes potencias, no las puede detener ya, ya el mundo multipolar existe y nadie podrá revertirlo. Ya existe una poderosa Rusia, ya existe una poderosa China, ya existe un poder en el Asia. Así que dejemos el lloriqueo, ¿vale? Cero lloriqueo. Yo lo que quiero es soluciones, compañeros, ministros, ministras, vicepresidentes, soluciones, compañeros congresistas del Partido Socialista Unido de Venezuela. no es fácil, pero estamos obligados a hacerlo. Es ineludible, es inevitable. Por eso yo les dije, Diosdado, estoy hablando de Maracucho, Diosdado, por eso yo les dije, Diosdado, tienen que recibir a todo el gran pueblo patriótico mesa por mesa. Yo no sé, busquen la forma ustedes de hacerlo, tienen que hacerlo. Yo quiero muy pronto, muy pronto, que reciban al vicepresidente y a su equipo de planificación para que conozcan todos los detalles del programa de recuperación hasta donde nosotros podamos decir porque hay muchas cosas que tenemos que ir administrando para que no nos las saboteen los oligarcas de aquí, la embajada de Estados Unidos y el imperialismo. Sin lloriquear, todo esto lo digo sin lloriquear, prohibido lloriquear. Aquí lo que se trata es de combatir, construir, crear, aumentar nuestra cultura económica, nuestra cultura gerencial, aprender los conceptos empresariales avanzados. Todos tenemos que aprender, Fernando, compañeros, gobernadores, todos tenemos que aprender el programa de recuperación, aprenderlo, llevarlo adelante en cada estado, en cada municipio, en cada región y aprender los conceptos más avanzados del manejo empresarial, eficiente, eficaz, productivo. Tenemos que avanzar. Yo estoy comprometido así, completo aquí, en mi corazón, en mi ser, en mi alma, en mi mente, en mi tiempo vital, en darle al país victorias tempranas del programa de recuperación y que nuestro pueblo pueda superar toda la guerra criminal que hoy está siendo objeto cuando le cobran un producto 10 mil, 15 mil por ciento más de lo que el producto. Yo aspiro que a partir del 20 de agosto se produzcan grandes cambios y el pueblo venezolano recupere su capacidad adquisitiva, su estabilidad económica y recuperemos la estabilidad del sistema de precios nacional. Lo vamos a lograr por las buenas o por las malas. Pero lo vamos a lograr con la constitución en la mano siempre. Con la constitución en la mano siempre. Bueno, camarada, una horita y seis minutos apenas. Uno se emociona y además uno se siente mucho, yo me siento muy motivado porque siento en la mirada de ustedes cariño, mucho cariño, mucho amor. Siento en la mirada de ustedes, hermandad, lealtad verdadera. No veo en los ojos de ustedes sino cariño, solidaridad. Y la verdad lo que se siente por un hermano de verdad, lealtad, lo que se siente por un hermano de verdad, amor, cariño, compañía, ganas de ayudarlo. Yo me siento acompañado por ustedes, muy acompañado, muy cercanamente. Cierro mis ojos y confío en ustedes. Abro mis ojos y confío en ustedes. Sé que ustedes nunca me han dejado solo, ni jamás me han dejarán solo. yo sé que yo soy uno de ustedes. Yo sería feliz siendo delegado de base al Congreso y venir a las deliberaciones y salir por ahí caminando feliz porque siempre fui así. Yo sé bastante de eso, ¿verdad, Fernando? Yo sé bastante de partido, de aparato, ¿verdad, David? Pero bastante. Aprendí lo bueno y también lo malo. Lo malo lo dejé en el pasado. Pero yo sabía ganar elecciones internas en la Liga Socialista. Y era muy joven y nadie me veía. Y como una gacela me movía. Cuando iban a contar los votos, triunfábamos. Hice cosas que no debí. Que no debimos porque maltratábamos a compañeros que no lo merecían. ¿Verdad, Fernando? Porque la pasión, aquel debate que tuvimos si seguíamos siendo marxistas levinistas o no, ¿de acuerdo? Había compañeros que decían que teníamos que seguir siendo solo marxistas. Y habíamos otros que decíamos que teníamos que ser marxistas levinistas. Y bueno, nos matamos. ¿Nos matamos? 91, el país estaba crujiendo. y nosotros nos matamos y salimos felices porque ganamos. Y expulsamos a los compañeros que pensaban diferente. Ah, muy bien. Chévere. Yo saqué muchas lecciones de eso. Sacamos muchas lecciones. Y cuando en el año 94, en enero del 94, yo le pedí una reunión al secretario general nuestro, a nuestro jefe, Fernando Soto Roja, y nos reunimos en el apartamento de Alexis Corredor. Alexis, está igualito, mira, se cortó la barba y se ve más bonito, más joven. Alexis, Rodolfo, Ángel Rodríguez y yo. Nos reunimos con Fernando. Y vimos, Fernando, todo parece indicar que el comandante Chávez va para la calle. yo ya había conocido a Chávez en la cárcel y yo estaba enloquecido con el liderazgo de Chávez, déjenme decirle. Todos, todos, sí, pero en este caso enloquecido totalmente. Y yo le dije a Fernando, yo sé que los procesos, nos reunimos en enero, Chávez va para la calle y nosotros tenemos que prepararnos para incorporarnos con Chávez y servirle a él. Y Fernando dijo, bueno, yo le dije, los procesos en la liga son más lentos. Prefiero despedirnos por ahora, darnos un abrazo y nosotros nos vamos a construir el movimiento bolivariano revolucionario 200 con Chávez. Enero del 94. Y Fernando nos dijo, nos dijo, muchachos, éramos unos muchachos, como que viendo el futuro, leyendo el futuro, me faltaban unos caracoles ahí para ustedes se ríen, ¿qué saben ustedes de caracoles? Se saben su cosa, ¿no? Fernando, como viendo el futuro, nos dijo, muchachos, siempre sean leales a Chávez, siempre sigan a ser líderes, no se enfrenten a él, aunque tengan diferencias, sepan procesar las diferencias con él, nos dijo. Y nos dijo, nunca se sumen a ningún grupo fraccional, nunca se sumen a ningún grupo fraccional. Trabajen por la unión del movimiento bolivariano, trabajen por la unión del chavismo, ya se hablaba del chavismo. a mí nunca se me olvidaron, Fernando, tus recomendaciones, tus consejos, siempre se los recuerdo a Silvia, fue sabio, y después en el camino nos encontramos varias veces, nos topamos con el consejo de Fernando, ¡ay, Dios mío! Párate. Porque los genes, el ADN que traíamos nos empujaba por otro lado y sabíamos manejar las batallas de esas intestinas de los aparatos, cuadrar cada región y esas cosas y tratar de cuadrar votos por debajo, eso lo sabíamos bastante. Y afortunadamente, Fernando, gracias a ti, pudimos dejar la tentación a un lado y sumarnos con amor y lealtad absoluta desde el primer día hasta el día de hoy al legado del comandante Chávez. Le doy gracias a la vida que me haya dado la oportunidad de haberle sido leal en mente, en cuerpo, en alma, en acción al comandante Chávez. Trabajemos por la unión, por el aprendizaje común, el que haya cometido un error que lo rectifique con altura y abramos los brazos para todos. Somos hermanos y hermanas en una sola causa. Unión, unión y más unión para seguir construyendo esta revolución. Yo tengo que pedirles ya para finalizar un favor. Tengo que pedirles un favor. No es un favor, vale, una tarea. Ustedes van a seguir deliberando, ¿verdad? Están las tareas de la constituyente. Esos tres niveles. Esta tarea de ustedes es definir el perfil también. La constituyente por lo menos va a seguir funcionando por lo menos un año más, por lo menos. Si hiciera falta seguramente podría llegar al 2020. Ah, o sea, es una decisión autónoma de la plenipotenciaria. Digo yo como un comentario, pues. Hay grandes tareas en el tema económico. Yo quiero que reciban, compañeros, al equipo económico, vale. Yo le di a Tarek el documento que me hicieron llegar, me hizo llegar Eduardo Piñate de las deliberaciones económicas de ustedes hace dos semanas, ¿verdad, Tarek? Y eso configuró oro puro para el programa económico de recuperación. Oro puro. Había temas allí que nosotros teníamos dudas y ya venían definidos en lo que ustedes estuvieron debatiendo en las jornadas preparatorias. En las jornadas preparatorias. Ahora creo que pueden hacer mucho más. ¿Verdad, Jacobo? Ahora es que ahora se puede hacer mucho más. Y lo reitero, si en el campo del debate del programa de recuperación económica hay ideas contrapuestas, bienvenidas. Y busquemos cuál es útil para este momento. En el marco de los principios, siempre, de los principios. Segunda tarea. Y una tercera tarea. Yo tengo el mandato de ustedes de organizar el mando del Partido Socialista Unido de Venezuela a partir de mi condición de presidente. Así lo entiendo, ¿verdad? Fue la decisión que ustedes tomaron. Yo le pido a cada mesa, son 12 mesas de trabajo, yo le pido a cada mesa que me dé pronto, prontico. en la próxima plenaria 50 nombres de líderes y de lideresas, ojalá 25 y 25, de líderes o lideresas que pudieran conformar los equipos de dirección nacional, de consejos políticos consultivos y de todas las vicepresidencias nacionales del partido. 50 nombres por cada mesa. de quienes ustedes piensan deben ser los líderes y las lideresas que asuman la dirección nacional, que asuman cada vicepresidencia, que asuman el consejo político consultivo, que lo activamos pero no le dimos funciones al consejo político consultivo con líderes políticos históricos con intelectuales y los equipos nacionales, a veces unos inclusive, para elegir gente para cargos nacionales le cuesta porque no tiene las propuestas que deben ir fluyendo cada vez más. Les pido esa tarea en tercer lugar. Este congreso ya comenzó con buen paso. Comenzó como un congreso admirable ya, intenso. vayan a sus regiones, respiren sus regiones, informen al pueblo, informen. Omar Prieto, apenas llegues al Zulia, mañana, ¿verdad? ¿Cómo está la salud? Fino. Apenas llegues al Zulia, Rafael, Vázquez, Justo Noguera, Carrizales, mi doctora Corazón, mi doctora Corazón, mi doctora Corazón, mi doctora Corazón, Argenis, apenas llegues a Barina, camarada, Margot, Rodolfo, Rangel Silva, puro general en jefe, García Carnalineiro, Jason, Estela, estaba muy... compañera Yelitze, bueno, todos, todos, lleguen mañana, preparen hoy algo bonito, infórmenle por radio, prensa, televisión y redes los avances del Congreso, infórmenle a todos los, a todas las UBCH, motívenla y díganle, el presidente de la República les manda pedir su apoyo, su colaboración en los grandes temas económicos, organizativos, políticos. Este es un Congreso vivo, admirable. Ha sido afortunada la idea y fue muy afortunada de proponerlo. prorrogarlo hasta el 30 de agosto. Hemos tomado las primeras decisiones, pero yo tengo una gran confianza que en medio de los grandes cambios que vamos a experimentar en los próximos días y semanas, el Congreso será de verdad un Congreso inolvidable, un Congreso histórico. Muchas gracias, queridos camaradas, por tanto apoyo, por tanto trabajo y tanta lealtad. Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela. Que viva el Congreso histórico y admirable. Que viva la memoria y el legado de Hugo Chávez. Que viva la unión del pueblo venezolano. Que viva la unión del Partido Socialista. Y digamos con nuestro corazón siempre de patriotas y revolucionarios, Chávez vive independencia y patria socialista. hasta la victoria siempre Partido venceremos. Gracias, hermano. Gracias. Buenas noches. Cuando digo soy me sube digo inmediatamente que soy pueblo valiente aguerrido y estoy conscientemente repartiendo el amor donde voy. Cuando digo soy me sube digo inmediatamente que soy soy Hugo Chávez y todo el mundo lo sabe que lucharé por lo que soy. Yo no me freno siempre voy pa'lante soy orgullosamente militante soy PSUBE soy PSUBE porque late en nuestros corazones la energía del PSUBE soy PSUBE soy PSUBE se lo juré a mi comandante que para siempre yo seré ¡Vamos arriba! PSUBE 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 Soy de pueblo y junto al pueblo lucharé contra la oscuridad de un modelo negativo impuesto a maldad donde solo hay trabajo pa' que el rico mente capital la otra cara y la moneda es el futuro de la humanidad donde somos solidarios y con esta gran fiesta revolucionaria y con la ratificación de Nicolás Maduro ¡Dale! Yo no me prendo siempre voy para nacer ¡Vamos para encima sin miedo! Soy orgullosa Bien, así finaliza esta reunión de trabajo del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela congreso que se extenderá hasta el próximo 30 de agosto el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Nicolás Maduro Moros enfatizó ¡Cuenten con mi compromiso máximo de trabajar en beneficio del pueblo! En la toma de decisiones precisas basadas en las líneas estratégicas y organizativas del Partido Socialista Unido de Venezuela también ratificó a Diosdado Cabello Rondón como primer vicepresidente de la tolda política y designó a Eduardo Piñate como secretario del Partido Socialista Unido de Venezuela de esta manera finalizamos el presente avance informativo en directo por lo pronto continúe disfrutando de nuestra programación ¡Feliz noche!